Scorpio, con Venus entrando en Géminis, se te pide que profundices en discusiones que antes podrían haber sido demasiado superficiales para tu gusto. Este tránsito ofrece la oportunidad de aligerar su intensidad habitual y disfrutar de intercambios más informales. Participe en debates animados o explore nuevos temas que despierten su curiosidad. Este periodo también es ideal para establecer contactos y ampliar sus conexiones sociales. Utilice su pensamiento estratégico para navegar a través de estas comunidades. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!